El entrenador Marcelo Vázquez y Soy Tuya Radio te ponen en forma. Hola gente, aquí un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y el tip de hoy es no quiero que te saltes las dos comidas más importantes del día que son el desayuno y el almuerzo. ¿Por qué? Porque el día es súper largo y nosotros necesitamos energía para que el cuerpo funcione apropiadamente y también pensemos en una forma apropiada. Así que acordate, no te saltes el desayuno y el almuerzo. Quiero que te alejes de los cuatro enemigos de la cintura, que son las harinas blancas, las frituras, el azúcar y el alcohol. Minimizá esos cuatro enemigos de la cintura y vas a ver cómo obtendrás resultados rápidamente. Quiero que tomes más agua. Las chicas unos dos litros por día y los chicos alrededor de cuatro litros por día. Obviamente si vas a hacer ejercicios o estás en una zona que es calurosa vas a tomar más agua, pero lo mínimo es para las chicas, acordate, cerca de dos litros y para los chicos cerca de cuatro litros de agua. El azúcar. Muchas veces tenemos esa confusión. Ay, no como manzana porque tiene azúcar, pero sí me como el chocolatote que tiene mucho más azúcar. Entonces, el azúcar que viene de la comida, ese es el azúcar que quiero que te concentres. No te preocupes porque es un azúcar bueno. Entonces, a la noche, en vez de comerte un chocolate que tiene azúcar refinada y muchas más calorías que una manzana, optá por una lección saludable que es una manzana, una banana o cualquier otra fruta de lección. Que me coma más saludable. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es el esfuerzo que quiero que pongas. El 70% del éxito para ver resultados en tu cuerpo es la alimentación y el 30% son los ejercicios. Si no puedes hacer ejercicios, no hay problema. Lo único que quiero que hagas, aunque sea una caminata diaria de 20 a 30 minutos. Eso es lo único que te pido, 20 a 30 minutos antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar. Y durante el día, trata de hacer elecciones saludables. De esa forma vas a obtener resultados más rápidos sin tener que matarte en un gimnasio. Que no te me apures cuando estás en un programa de bajar de peso. Que hay muchas veces, vemos que la gente se pone metas que son inalcanzables. 5 o 10 libras por semana. Eso es una locura porque si no alcanzas esa meta, te vas a ilusionar, desilusionar y me vas a dejar. Lo único que quiero que te concentres es, tal vez, una libra por semana. ¿Ok? Una libra por semana. Si haces, si el resultado es más que eso, mucho mejor. Pero no te me pongas resultados que sean inalcanzables porque te podés desilusionar y me vas a abandonar. Así que una librita por semana es todo lo que te pides. Y es cómo respirar. Siempre hacemos ejercicios de no sabemos cómo respirar. Después nos da un dolor acá en la puntada, abajo acá del vaso que le decimos. Entonces es muy simple. Acordate que siempre inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Si estás haciendo ejercicios cardiovasculares, es muy importante que controle la respiración. Y cuando hacemos ejercicios de fuerza, por ejemplo, cuando levantamos peso, cada vez que haces el esfuerzo es cuando exhalas y cuando relajas, inhalas. Y ese fue el tip del día de hoy. ¡Gracias!